En los últimos 10 años y de acuerdo con el informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la población de jóvenes que no estudian ni trabajan en México, conocidos coloquialmente como NINIS, se ha mantenido por arriba del 20%. Ante ellos surgen alternativas para mermar las cifras, una de ellas el programa Capacítate, el futuro está en tus manos, el cual otorga becas y capacitación en asistencia familiar y de salud, mecánica automotriz, alimentos y bebidas, entre otras áreas, para la comunidad NINIS de 18 a 29 años. Entonces el apoyo se le está dando a todos estos jóvenes con una capacitación gratuita de 160 horas de una de las especialidades autorizadas aquí en el SECATI. Hicieron un análisis de todas las estadísticas de jóvenes que no estudian ni trabajan y es un alto índice el que hay a nivel nacional y se preocupó por esta gente para que ellos tengan un plan de vida, un objetivo. La jefa de vinculación del SECATI número 68, Silvia Pérez Ruiz, comentó que con este proyecto se pretende dar las facilidades a la comunidad NINIS para involucrarse en el campo laboral. Se les da un paquete polifuncional de cursos gratuitos, son 160 horas de capacitación en alguna de estas especialidades que ellos escojan y además se les van a dar 20 horas de Windows e Internet, 40 horas de inglés técnico y 20 horas más de emprendurismo. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.